Hoy inicio de semana, lunes, y obviamente los espectáculos no se hicieron esperar. Están más candentes que nunca. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Pamelita López. Parece que ella ya probó lo que es la farándula y le encanta, porque no ha hecho más que seguir creando especulaciones, mostrando fotitos, y parece que tiene un admirador secreto. Bueno, secreto para nosotras, porque ella lo debe tener bien presente. Aquí te vamos a comentar por qué lo decimos. Con lujo y detalles y con las imágenes también. Pero también hablaremos de Cristian Domínguez, porque Cristian Domínguez estuvo sentado nuevamente en otro podcast, en el podcast del Flaco Granda, que yo me siento muy identificada con todo lo que él pregunta. Cuando él dice lo que cree, yo también digo, está dentro de mi cabeza. Yo pienso exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Cristian ha hablado acerca de si cierra las puertas a la posibilidad de estar con Carla o no, de anécdotas con vinitos que ha tenido con Carla Tarazona, también de por qué le agradece enormemente a Carla Tarazona muchas cosas en su vida. Usted no puede estar con el sol con un dedo Cristian Domínguez, pero aquí hablaremos de eso también. Y obviamente vamos a comentar el tema de la semana pasada. Los labios carnosos de Gajaira Plasencia son naturales, se ha hecho algún retoquito. Nos vamos a enlazar con un médico estético, el doctor Percy Díaz, para que nos aclare todas estas dudas. ¿Y qué pasa si de repente yo me he hecho un tratamiento similar y no me ha gustado el resultado? ¿O cuánto tiempo tengo que esperar para que se baje? Y ajá, estate muy atenta porque por ahí he escuchado que son varios meses y que lo que vas a tener que esperar. Aunque a ella parece que le gusta, aquí te lo mostraremos también. Y obviamente Gida no podía faltar ahora en nuestra pauta, porque ella ha hecho una acción muy romántica en sus redes sociales, a la cual no nos tiene acostumbrada desde que había terminado con Julián Zucchi en su relación. ¿A qué nos referimos? Pues ya te lo contamos. Empecemos con Pamela López. Pamela López, como les digo, parece que ella ya se dio cuenta de cómo es la farándula. Ya descubrió todo lo que son los titulares, las polémicas, las portadas, los chismes y le encanta. Porque si no, no encuentro otra respuesta, por lo cual ella estaría subiendo fotos de ramos de flores. Sí, parece que ella tiene un admirador y obviamente quiere que todos especulen o sacarle celos a Cuevica. No lo sé, vamos a verlo. Mientras ella se luce escultural y muestra su figura en redes, alguien le críe con detallitos recontra romanticones. ¿Tendría un fan enamorado? ¿O es que alguien estaría buscando hacer puntitos por recuperar su amor? Así como lo escucha, Pamela López vuelve a hacer noticia. Esta vez no por sus indirectas, no por sus viajes a Trujillo. No, señor, la una esposa de Cristian Cueva compartió a través de sus redes fotografías de arreglos plenales que le llegaron. No, no escucho mal. La disque expareja de Aladino remese la farándula con este tipo de contenido. Incluso uno de los presentes tiene un mensaje que llama la atención. ¡Pónganlas en las pantallas! La excepción, ¿qué cosa? ¿Qué querrá decir este corto pero contundente mensaje enviado hacia la soltera del momento? ¿Será que esta cartita tiene con mensaje subliminal incluido? ¿Por qué ni rastro del remitente vemos? Quizá Cristian Cueva estaría detrás de estos presentes. ¿Sabiendo que la Franco sigue en gira europea? ¿O es un nuevo pretendiente? ¿Unos tulipanes? ¿Una rosa azul preservada? ¡Qué extraño todo esto! Como recordamos hace unas semanas, por el cumpleaños de Pamela Franco, trascendió que el mismo pelotero habría mandado rosas azules a la chimbotana. Y si Cuevita se confundió de Pamela, quizás sus intenciones eran enviárselas a una y terminó mandando el recado a la otra tocaya. No es por ser malos, pero es que de esta historia nos podemos esperar cualquier giro totalmente inesperado. Ya pues, Pame, comparte los remitentes y deja de jugar al misterio. Pamela López ha mostrado cómo la han llenado de flores. Le han hecho distintos regalos. Parece que tiene un admirador secreto. ¿Será el cantante de los Villacorta? ¿Será Cristian Cueva de repente que por ahí quiere marcar territorio otra vez? No lo sabemos. Pero lo primero que ella subió fue, pues, una rosa azul. Una rosa azul. Una rosita. Solamente una, lo cual me parece bastante extraño. Porque ella lo acompaña con un emoji, un gif que está así como pensativa. Y un signo de interrogación. Como, yo eso lo asumo como, ¿quién habrá sido? ¿Cuál es el motivo de esto, no? Es más, no sé si recuerdan que hace poco, para el cumpleaños de Pamela Franco, se hablaba de que le habían regalado en algún momento, pues, flores azules. Rosas azules, así, mismísima, floricienta. Le habían dado sus flores azules. Ah, no, flores amarillas, ¿eh? Floricienta. Bueno, no importa. La del vestido azul, la flor de amarilla. Lo que sea. La cosa es que le dieron sus flores. Y, bueno, se había especulado de que esas flores azules las había mandado Cristian Cueva. Y es más, por ahí mencionaron el significado de las flores azules, que un amor imposible, que un amor prohibido, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente asoció que, de repente, Cristian Cueva le había mandado eso a Pamela Franco. ¿Será el mismo modus a Brandi? ¿Habrá decidido mandar su flor azul a Pamela López como para marcar territorio? ¿De repente es el color favorito de Pamela? ¿Es lo que más le gusta? ¿O será el cantante principal de los Villacorta, que justo también dice que es un amor imposible? ¿Amor prohibido? Como su canción. Puede ser, ¿no? Porque dicen que ese es el significado de las flores azules. Entonces, no se sabe cuál habría sido el motivo por el cual le habrían mandado una sola rosa. Es más, yo también digo, si me mandan una sola rosa, ¿ya pa' qué? No, o sea, te tienen que mandar al menos, mínimo, unas seis rositas. Bueno, o sea, le mando una chiquitita. Parece que fuera a la promoción. Se la va a poner en la muñeca. No entiendo por qué una flor. Bueno. Pero aparte de eso, también le mandaron sus tulipanes. Y dentro de este arreglo de tulipanes le ponen un mensaje que dice arriba, la excepción. ¿La excepción de qué? No, la decepción no, la excepción. Pero, ¿por qué la excepción? O sea, yo no entiendo porque abajo ella también pone otro emoji, otro gif en donde hay una chica así como pensativa. La excepción del error, claro, puede ser perfectamente porque si no, no entiendo a qué excepción se refieren. Y es más, no sé si te das cuenta que al costadito sale como la tacita, una tacita o algo de Alianza Lima, que justamente a la alianza, obviamente sabemos que Cristian Cueva, Ecuador, o bueno, es el equipo de sus amores, de su vida. Entonces sale ahí al costado. Yo creo que cualquiera lo pudiera haber cortado, ¿verdad? Ella nos está tratando de mandar un mensaje subliminal. La verdad es que lo vamos a averiguar, definitivamente lo vamos a averiguar. Pero lo que sí me hago cuenta es que a ella ya le encanta este chisme, le encanta la farándula, le encanta la polémica. Porque si no, tú recibes tus flores y ya está. O sea, ni publicas nada, ni comentas. Menos cuando hay tantas especulaciones sobre que podrías tener una nueva relación. O sea, si se supone que él es tu amigo y no pasa nada con él, ¿por qué lo quieres meter en más problemas? De repente vas a hacer que Cristian Cueva se ponga celoso, pero no te interesa que se vaya a molestar con esta persona. O sea, yo no entiendo por qué ella sigue con las especulaciones. O sea, yo entiendo que Pamela Franco ya es su trabajo, quiere subir sus TikToks, todo lo que quiera. Pero parece que ella dijo, ah, yo también puedo hacerlo, yo no me voy a quedar atrás con el chisme y la farándula y las polémicas. Y obviamente pues también lo voy a hacer, ah, para pagar el canje de bronceado, claro, tiene que hacer su canje, claro. Sí, Pamelita, oye, Pamelita, que para esto Pamelita bien rejeada, déjame decirte, esas fotos haciéndose su bronceado, estaban espectacular en su punto. Pero parece que lo tiene que pagar porque definitivamente pues ahora le ha gustado toda esta polémica, todo el chimi-chimi. Y aquí estamos para eso, Pamelita. Tú continúa subiendo cada vez que te regaló una flor, una rosa, un, no sé, un chocolate, lo que sea. Tú súbelo y acá le vamos a encontrar el significado. No te preocupes, si realiza Pamelita también avísanos, por favor, que queremos saberlo. O si de repente estás en una nueva relación, tú subes todo el contenido que quieras que aquí vamos a estar súper atentos. Y vamos a hablar ahora de Cristian Domínguez, porque Cristian Domínguez parece que ya se ha dedicado a hacer una gira en podcast. O sea, gira de medios en todos los podcast, sabios y por haber. Primero fue con la Iaja, después estuvo sentada en otros podcast, en otros medios de comunicación. Y ahora pues ha estado en el podcast del Flaco Granda. ¿De qué han hablado? Obviamente ni iban a hablar de fútbol, ¿no? Me imagino. Habrán mencionado unas cuantas cositas. Pero acá lo que nos llamó la atención es todo el tiempo que le han dado al tema de Carlita Tarazona. Y han hablado de bastante. Vamos a verlo. Está infinitamente agradecido, con carga de razones, por no haber abandonado en el momento más complicado de los últimos años. Cristian Domínguez fue entrevistado y vaya que en dos generaciones dejaron a Marta Candela Parandolera. La naricita más chingüeguechona afirmó que fue su expareja quien le aconsejó que se aferrar a sus hijos. Pues ellos serían los únicos que lo podrían ayudar, pos episodio de Glauco Rana. Incluso es el mismo Cristian quien admite que las palabras y consejos de la Andrazona le sirvieron de mucho. Pero eso no fue todo. En su tour de los podcast, el cumbia Ambera también se animó a hablar sobre si es que existiría alguna posibilidad de volver entre él y la madre de su hijo mayor. Domínguez jura y rejura que no se han sentado ni siquiera a conversar del tema. Ellos se divierten alimentando el morbo. Total, ambos se encuentran totalmente solteros. Pero sabe que, caso contrario, el vacilón no sería posible. Hasta en otro momento, el hoyoquito más picaflor de la cumbia dice que todo, todititos, no vacilones y noqueteos son simple y llanamente parte del show que ambos conocen y saben manejar. Que los carros, que la lonchera, que todo es bonito show business. ¿Qué dicen? ¿Le creemos al cantante? Ya apuesta que vueltero, no nos vengas a vender floro. Eso sí, lo que nos llamó harto de atención fue la anécdota que contó y protagonizó junto a Carlita. Escuche atentamente porque Cristian, si se le insinuó en modo disque broma. Será esta anécdota la que desencadenó las declaraciones en su momento de la conductora de televisión en el podcast de Yajaira Plasencia sería irresponsable. Ya vamos entendiendo toditito. Pero la cereza del pastel la diría minutos después, cuando le consultaron por si le cerraba las puertas a una oportunidad con la exesposa del huevero. No sé qué pasaría en unos meses, no sé yo, no sé ella. Ay, 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 Cristian, no descarta me afirma absolutamente nada. Simple y llanamente deja la puertita abierta a alguna retoma de relación. ¿Qué opinará Carlita de todo esto? ¿Ella estará de acuerdo con las esperanzas del padre de su hijo? No, no lo sabemos. Lo único cierto es que cada que el musculoso abre la boca, nos regala el real contenido. Cristian Domínguez ya tiene su frase favorita. Es parte del show. Es lo que él ahora utiliza para zafar su pellejo, para salirse del problema. Todo es parte del show. Pero parece que obviamente pues las mentiras tienen patas cortas. ¿Por qué lo decimos? Porque no se acuerda lo que dice unos minutos antes y después cambia de versión. Primero hablan acerca de si existe algún tipo de reconciliación, alguna posibilidad. Y él primero dice que ni siquiera han hablado del tema. O sea, que ni siquiera es algo que se ha conversado porque ellos no lo llevan por ahí, ¿no? O sea, que no tienen ningún tipo de posibilidad. No cerró las puertas, pero dijo como que ni siquiera lo hemos hablado. O sea, no hemos llegado a tener ese tema de conversación. Ok, quedémonos con eso, quedémonos con eso. Que dijo que no han tenido el tema de conversación porque de ahí cambia la versión. Después le preguntan, ¿no? Si ellos pues... Ah, el fraco grande menciona que a ella se le ve enamorada. Y creo que todos estamos de acuerdo con el fraco grande, ¿no? De Cristian Domínguez no sabemos porque lamentablemente con todo lo que ha pasado la gente ya puede llegar a pensar que ni sentimientos tiene. Pero bueno, no sabemos dentro de si está enamorado, si está ilusionado o si solamente, como él dice, es parte del show. Que ellos ya saben cómo hacer, o sea, cómo generarlo. Que ya se dieron cuenta de lo que a la gente le gusta. Porque le preguntan, ¿no? A ti te gustaría que nosotros regresáramos. Sí, hacen una bonita pareja, dice el fraco grande. Y él menciona, sí, pues es lo que mucha gente quiere. Yo personalmente me encantaría que sea con otra persona. No es porque Cristian me parezca alguien malo, sino porque creo que al final, no sé, yo tengo la idea de que si te la hacen una vez te la van a volver a hacer. Pero luego le mencionan acerca de la loncherita, de que si recoge esto. Y él dice que todo es parte del show. O sea, ¿tú me vas a venir a decir que se organizan para recoger la lonchera, para que se preste el carro, para recoger el smoking y todo eso? Solamente como parte del show. O sea, ellos creen que tienen una cámara encima siempre. O sea, probablemente la gente está atenta, pero tampoco, tampoco. O sea, eso fue por casualidad, porque los encontraron en ese momento y justo vieron a un Cristian Domínguez y a una Carla Tarazona de repente en el balcón. Y es más, que nosotros en Crónicas de Impacto también le hicimos su crónica y obviamente pues ahí vimos a Carlita que no quería salir. Estaba como Julieta, pero bien asustada. Pero que la gente esté constantemente pendiente o grabando como para que ustedes coordinen para recoger el almuerzo y para hacer todo eso. No, no, no. Tampoco, tampoco. No nos quieres vender gato por libre, por favor, Cristian Domínguez. Luego le preguntan acerca de su relación con Carlita Tarazona y él acá lo que menciona es que tiene un agradecimiento infinito hacia ella. O sea, que qué es lo que pasa con Carla? ¿Por qué tiene tanta buena química o tanta buena relación? Porque cuando él estuvo hundido, Carlita Tarazona, cuando pasó lo que pasó, le dijo a que están tus hijos. Tú tienes la libertad completa de verlos cuando desees. Refúgiate en ellos porque ellos son los que te van a ayudar a salir de esto. Entonces, que ese es el motivo por el cual él dice que le tiene un agradecimiento infinito a Carla Tarazona. Hace poco vi un video también en donde se acercaban así. Carlita estaba bien pegada. Y yo dice, esto no es solo parte del show, por favor. ¿A quién quieren engañar? Acá hay complicidad, hay química y hay amor. Y eso se nota también en la siguiente pregunta. Porque hablan acerca de uno. Y él mismo lo menciona. Nadie le pregunta. Él habla acerca de una anécdota de haber tomado vinitos con Carla, ¿no? Que estaban tomando vinitos. Eso es parte del show también, no lo sé. Pero estaban tomando vinitos. Y en una de esas dice que él le hace una broma como que coquetona, ¿no? Como para fastidiar, como para ver cómo está el ambiente, ¿no? Y que Carlita le hace un pare elegante, dice. Como que no, mira, yo no sería justo, no sería responsable de mi parte si yo dejara que tú hicieras estas bromas conmigo. Que tú no estás bien, no estás sano. Tú tienes que sanar primero, te tienes que rehabilitar para que puedas estar. Oye, por favor, tremendo florazo. Y después, él dice que Carlita le menciona. Tú tienes que estar bien. Después, si estás bien y ya como que hemos solucionado todo, podemos conversarlo y podemos ver qué pasa. ¿No que nunca habían hablado de eso? ¿Ah? No que nunca habían hablado de eso. No que ni siquiera contemplaban la posibilidad porque la conversación no se había dado, no había surgido. Por favor. O sea, que ya lo hablaron. O sea, que en algún momento han dicho que posiblemente si todo va bien, si todo se soluciona, ellos podrían regresar. Y eso salió de la boca a Cristian Domínguez, no de nadie más. Y después de eso le preguntan si entonces se cierra la posibilidad a regresar con ella. Y él dice, no me cierra nada, la verdad, porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Ay, por favor, Cristian Domínguez. Tienes que acordarte de lo que dices hace cinco minutos para que después puedas continuar con la mentira o con lo que tú has quedado para decir. No puedes decir una cosa y después decir otra. Por favor, Cristian. Pero acá ya nos damos cuenta de que ya, o sea, falta poco tiempo para que ellos anuncien lo evidente. De verdad, de verdad, de verdad. O sea, yo no sé, tendría que pasar algo muy grave para que Cristian Domínguez y Carlita Tarazona no anuncien que están juntos, porque es evidente de que hay química, hay. Y para, o sea, yo no sé si diría para que cuando él esté sano rehabilitado, porque, o sea, ya van a pasar 40 años para que recién entonces esté en una relación con Cristian Domínguez. Y eso, porque, bueno, algunas personas tienen sus posturas acerca de la infidelidad. Yo tengo la mía, para mí, si te la hacen una vez, te la van a volver a hacer dos, tres, cuatro y cinco veces si es necesario. Ya decías tú si perdonas o no, pero Carlita Tarazona, yo que la conozco, me parece que es una mujer muy fuerte, muy averrida, que tiene las cosas claras, pero puede ser que el corazoncito, pues, ahorita le esté latiendo mucho, lo cual ha hecho que ella, pues, se ciegue y no está pensando con la cabeza, sino está pensando con el corazón. Bueno, ya, vamos ahora con Yajaira Plasencia. Yajaira Plasencia ha sido el tema de conversación en las farándulas, en los medios y en las redes sociales. ¿Por sus presentaciones y los premios hits? No. ¿Por sus looks? No. ¿Por qué ella de repente sube contenido y que se está bronceando? No, tampoco. Por esos labios. Dios mío, yajaira, ¿qué hiciste eso? ¿Qué pasó con esos labios? Yo entiendo que ella se está poniendo mucho filtro en Instagram, que está utilizando los filtros de Instagram, y eso puede engrosarte un poquito los labios, pero no hacer que lleguen hasta el piso. O sea, ella abre la boca y araña todo el piso. O sea, no puede ser posible, Yajaira. De verdad que esos labios están gigantes, muy carnosos. Parece que ella se ha sometido a un tratamiento de repente con ácido hialurónico o con algún otro tipo de, no sé, de producto que ha hecho que le queden de esa manera. Por eso hoy nos vamos a enlazar con el doctor Percy Díaz para poder conversar acerca de esto. Porque de verdad que esos labios, Yajaira Plasencia, a mí ya no me parecen naturales. O sea, yo soy fiel creyente de que cada uno puede hacer con su cuerpo, con su cara, lo que desee, lo que mejor le parezca. Pero siempre tienes que asesorarte con un profesional. O sea, tampoco puedes generar como que, o sea, que no esté simétrico tu rostro, ¿me entiendes? Tiene que estar todo proporcionado. Y me parece que Yajaira como que ha exagerado un poquito con los labios. Puede ser de su gusto, todo lo que quieras. Pero el labio de abajo está muy grande. A mi punto de vista está muy grande. Por eso ahora te vamos a mostrar todo esto. Y luego nos se las damos con el doctor Percy Díaz, así que no te muevas. Ella sorprendió a propios extraños con semejante tamaño de sus labios. Yajaira Plasencia no pudo disimular sus ratoquitos. Y apareció con la bemba hinchada en redes y entrevistas. A tal punto de recibir harta crítica en plenos premios hit en República Dominicana. Bueno, Yaja, un poquito de autocrítica. Esos labios incrementaron su tamaño bastante. Encima tienes la conciencia de hacer un TikTok con un filtro de labios gigantes. Y muchos ya pensaban que estos eran, en definitiva, los originales. Hoy analizaremos este retoquito excesivo por parte de la reina del Totó con los verdaderos especialistas. ¿Acertó en aplicarse dicho retoque o simplemente fracasó? ¡Cuidado con el diadurónico Yaja! Es vital siempre caer en las manos de un buen especialista. Definitivamente esos labios carnosos de Yajaira Plasencia ha sido tema de conversación toda esta semana en los programas de espectáculos. Muchas personas mencionan que estos labios no serían naturales, sino que Yajaira se habría pues sometido a algún retoquito, pero que se le pasó la mano. Porque mientras la veíamos en fotos y videos disfrutando en Miami, era inevitable no ver esos labios gigantes que tiene Yajaira Plasencia en este momento. Por eso nosotros queremos aclarar todas las dudas. Para ello nos encontramos con el Dr. Percy Díaz, quien es médico estético para asesorarnos. Dr. Percy, el volumen de los labios de Yajaira definitivamente ahorita que vemos no son naturales. ¿Qué tratamiento se habría realizado para tener este volumen? Hola Valeria, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, de hecho, notamos que se ha puesto algún producto en el labio, ¿no? Al parecer es ácido hialurónico, pero de una manera muy exagerada. Notamos el labio inferior de una manera totalmente desproporcional al labio inferior y a su carita, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Vemos un labio muy hinchado, muy inflado, que es totalmente antiestético. Ahora, hay muchas personas que podrían darle relación a los filtros de Instagram. Y si bien es cierto, algunos filtros de Instagram te generan un poco de hinchazón en los labios, te cambian un poquito las facciones que tienes en el rostro, pues se nota que el labio inferior presenta un volumen más que exagerado. Así te saques el filtro. ¿Qué pudo haber causado esto? O sea, ¿puede ser que alguna persona de repente por una causa alérgica o algo no reaccione bien ante el ácido hialurónico? Bueno, se ven muy pocas veces el tema de alergia. Podría ser un tema de alergia, pero yo lo... Podría un poco más hacer el tema de la aplicación del médico, ¿no? Nosotros como médicos tenemos que ver parámetros de la cara para que cuando hagamos un procedimiento, ya sea diseño de labios o una nariz, lo que sea, tenga que ser natural, estético y armónico, ¿no? En este caso, como médico, como su médico le ha debido decir, ¿sabes qué? A Jaira, esto va bien para ti, pero hasta cierto volumen, este volumen es demasiado, ¿no? Al parecer, se le pasó la mano, ¿no? Entonces, se ve un labio extranjerado, ¿no? Porque si bien es cierto, todos son libres de hacerse en el rostro, en el cuerpo, lo que deseen, porque son sus cuerpos y sus caras, pero también considero, pues, que por más que yo diga, ay, doctor, quiero que me ponga 5 miligramos de ácido hialurónico en el labio superior, tampoco no se va a ver natural, no va a funcionar, ¿no? Es recomendación de ustedes. Ahora, es probable que ella de repente esperaba otro resultado y no tuvo más que hacer al ver el volumen que le dieron. Bueno, ¿cuánto tiempo ella tendría que esperar para que este efecto baje? Bueno, el efecto hialurónico es aproximadamente entre 8 meses a un año, ¿no? Tiene que esperar el tiempo que dure el hialurónico en el cuerpo y se va reabsorbiendo, ¿no? De hecho, hay técnicas que podemos hacer, productos como la hialuronidasa, que es una enzima que se come hialurónico, que normalmente se pone en caso de alguna complicación, no necesariamente cuando hay un labio muy inflamado, ¿no? A veces colocamos ahí para desinflamar un poco y que se vea mejor, ¿no? De hecho, ese labio, seguramente cuando ella se toca, está muy duro, está inflamado, realmente, como les dije, puede haber un poco de olor, ¿no? Entonces, mi parecer es un labio demasiado exagerado. Claro, ahora, ¿la sensibilidad de los labios también se ve afectada? Me parece que esta es una duda que muchas personas podrían tener si es que de repente quieren hacerte esos procedimientos, o sea, ¿el volumen excesivo podría causarle de repente que este peso modifique la estructura natural de sus labios? De hecho, puede haber un poco de disminución de sensibilidad por la presión que ejerce el hialurónico a nivel del labio, ¿no? Como sabes, está muy nervado el labio, tiene muchas terminaciones nerviosas, tiene mucha vascularización, entonces, la presión que puede causar este hialurónico a nivel del labio puede disminuir un poco la sensibilidad. No es siempre, pero podría pasar. Bueno, definitivamente, como decimos, es decisión de cada uno los retoquitos estéticos que quieran hacerse, pero siempre acompañados de un profesional que los asesore de forma correcta para que al final no se vea, pues, algo extraño en tu rostro, ¿no? La idea es que se vea natural, que se vea sensual y que no se vea como si de pronto tuvieras ahí un pedazo de carne gigante, pues, en la boca, ¿no? Yo creo que sí, muchísimas gracias por haberse enlazado con nosotros, sus redes están apareciendo aquí en pantalla. Gracias por siempre conectarse aquí en Un Día en el Mall. Y tenemos mucho más aquí en la farándula, por ejemplo, Yida Eslava, ella ya no puede ocultar el amor. Y lo último que ha hecho ha sido publicar a su fotógrafo, por eso, te lo mostramos en un momento, porque antes te vamos a ayudar a recuperar todo tu cabello gracias a tratamientos en casa. ¿Estás buscando productos que te ayuden a reparar el daño que has generado en tu cabello? Pues, estamos en el lugar ideal. Pero yo me encuentro en Pichara, ubicado en el primer nivel, aquí en Plaza Norte, porque te vamos a mostrar esta línea de la marca Mood, llamada Intense Repair. El shampoo, ya sabes, masajeando uniformemente todo el cuero cabelludo. Si de repente te planchas el pelo, te realizas algún tipo de rizos, este es ideal para el cabello que de repente está un poco dañado, pues este te lo va a fortalecer y te lo va a reparar. Lo utilizas diariamente como utilizas tu shampoo regular. Tiene muchísimos extractos de arándanos y de distintos frutos que van a fortalecer tu cabello. Después de haber utilizado el shampoo, pues lo que hacemos es colocarnos la mascarilla. Te va a dar esa fortaleza que tanto estabas buscando en tu cabello. Esto lo utilizamos solamente una vez a la semana y si tienes el cabello extremadamente dañado, dos veces a la semana. Lo recomendable es que no lo complementes con ningún otro producto, sino que simplemente utilices esta línea para que puedas penetrar completamente todas las propiedades en tu cabello. Así que ya lo sabes, dale esa vitalidad y esa reparación a tu cabello que tanto estabas buscando con la línea Intense Repair de la marca Mood aquí en Pichara. Aprovecha esta súper promoción que tienen gracias a la tarjeta de doble y visítanos en Plaza Norte y Mold del Sur. Me encanta, ya lo sabes, que todos los productos necesarios para poder recuperar tu cabello, si es que lo tienes muy maltratado, necesitas un tratamiento extremo, pues lo encuentras en Plaza Norte y también en Mold del Sur. Pero ahora sí vamos con Yida Eslava. Porque Yida sabemos que estaba pues en una situación sentimental bastante feliz, ¿no? Como ella mencionaba, había encontrado a una persona que la comprendía, que la penetraba y que definitivamente muchas personas cuestionaron también esta relación por el tiempo que había pasado de haber terminado su relación con Julián Zucchi. Bueno, ella sí había publicado que él le hacía fotitos y tal, pero no había publicado algo tan romántico como lo hizo este fin de semana, así que vamos a verlo y aquí lo comentamos. Y Yida Eslava a inicios de año, cuando nos confirmó en Televisión Nacional que se encontraba saliendo con Ángel Fernández, ese mismo galán fotógrafo que la enamoró hasta los huesos, posseparación con Julián Zucchi. Así como lo escucha, ella quería privacidad e incluso gritaba a los cuatro vientos que no lo quería exponer. Pero meses después, la realidad es totalmente otra. La actriz nacional ahora presume a través de sus historias al nuevo amor que a ella ha llegado. Sí, ella ya no esconde al barbóncito por nada e incluso lo vemos zampándole un besito en la mejilla. Ángel Fernández, fotógrafo. Diosito, qué tal forma de presentarlo oficialmente en sus redes. Por primera vez, nuestra compatriota presume a su galán en carne y hueso absoluto. Ese mismo que le toma fotitos y las posee en su perfil de Instagram. ¿Será que Yida se cansó de esconder su felicidad? ¿Es esta la primera? ¿De muchas instantáneas que el eslava compartirá junto a su nuevo amorcito? Diosito, no queremos ni imaginar cómo podría responder Julián. Posteará una foto con su reportera. ¡Qué arranque y las apuestas! El amor está en el aire y ella sube una foto con su fotógrafo dándole un beso en el cachete y ella lo etiqueta y pone un corazón rojo con una canción de los virus y pone abajo la barra medidora del amor. Que les voy a ser bien honesta, no vi exactamente cuánto medía. Puede que la gente le haya puesto 100% o puede que le haya puesto 50%. No sabemos si la gente aprueba o no aprueba la relación. Pero al final es relación de ella y si ella está feliz, todo bien. Pero les voy a ser bien honesta, ¿ya? Estos no se los digo en son de polémica ni nada. Cuando vi la foto, no sé por qué, me parecía Julián. Por un segundito pensé que era Julián y dije, ¿en qué momento pasó todo esto? ¿En qué multiverso estamos? Pero no, de ahí me di cuenta de la etiquetada. Porque tiene más o menos como que la misma estructura del rostro, de perfilito, ¿no? Ya la barbita obviamente se nota que es el fotógrafo. Pero pues ahí parece que los mismos gustos de los patrones van llamando la atención. Ahora, Gida no nos tiene muy acostumbrados a este tipo de contenido. O sea, este tipo de contenido tan romántico, digámoslo así. Porque ella se ha dedicado a subir muchas cosas acerca de su momento en esta situación actual como madre. De lo que está haciendo con sus proyectos, con sus shows. O sea, lo máximo que habíamos visto era a una Gida comentando en Televisión Nacional que sí, efectivamente, había conocido a alguien que estaba en un momento muy feliz de su vida. Que estaba muy enamorada y que había encontrado a alguien que la consentía, que la convenetraba. Luego vimos en un evento que el fotógrafo estaba ahí presente. Las cámaras amor y fuego trataron de hablar con él, pero se fue corriendo. No quiso absolutamente nada. Y también veíamos pues que ella subía fotos y lo etiquetaba como su fotógrafo. Pero nunca habíamos visto una foto tan romántica o en un momento de tanta complicidad como este fin de semana cuando ella por fin subió una foto dándose un besito en el cachete con su fotógrafo. Porque dicho sea de paso, Gida ya se dio cuenta pues que obviamente le funciona también generar este contenido de pareja trabajadora, ¿por qué no darle las posibilidades y abrirle las puertas a su pareja? ¿Por qué lo decimos? Porque él no solamente le hace sesiones de fotos como para que ella tenga en su book y toda la vaina, no. Él también está presente en muchos de sus proyectos, por no decir todos. O sea, él ha estado en las fotos de sus shows en el teatro. Pero hemos visto ahora último pues que él también es el fotógrafo de campañas publicitarias de Gida. O sea, Gida hizo una campaña con una marca de supermercados y el que le está tomando las fotos es Ángel, su fotógrafo. Y esto no es muy común que digamos, porque tú normalmente cuando te contratan para una campaña, o sea, se los digo porque yo también he sido contratada para alguna, ellos te ponen al personal. O sea, ellos te ponen al fotógrafo, al videógrafo, te ponen a, no sé, al productor, al que se va a encargar de esto, del otro, al que te va a dar el vestuario, todo. Pero que justo él se le ha encargado las fotos yo no creo que haya sido coincidencia. Yo creo que Gida ha dicho, ok, me parece perfecto, pero me encantaría pues que él me haga las fotos, que él esté dentro de lo que es el equipo de producción. Y ahí lo vimos porque este es un contenido que no ha subido Gida, sino ha subido él para poder obviamente compenetrar todos los trabajos y las cosas que tiene. Definitivamente Gida, creo que también con todo lo que pasó con Julián, no es como para que te arrepientas tampoco, ¿no? Porque tuvieron un éxito innegable los dos como pareja. Pero sí, definitivamente hay muchas personas que a veces recomiendan no mezclar temas sentimentales y privados con lo profesional. Y Gida, bueno, ya lo tuvo de ejemplo. Ahora con el tema pues del estudio que ellos tuvieron juntos. O sea, Gida y Julián ya lo arreglaron, menos mal. Pero sí tuvieron un problema bastante grande por el tema de la chapa, del cambio de chapa y todas esas cosas que se rumorearon en su momento. Entonces yo no creo, o sea, a mí no me parece nada malo que Gida le haya pasado la voz al fotógrafo. Por más que la gente diga Gida ya aprende la lección, ya no involucres tanto a tus parejas con tu trabajo, yo no le veo nada de malo. O sea, me parece que si ella tiene la posibilidad de abrirle las puertas, decir, oye, ven, quiero que trabajes conmigo. Y qué mejor que un fotógrafo, sobre todo porque ella trabaja con medios de comunicación. Necesita constantemente estar actualizando todas sus, no sé, pues sus redes, estar actualizando su booking. Pues está perfecto, me parece que tenga una pareja. Yo también quisiera, le voy a poner a Andrés unos cursitos de fotografía, ya, porque de verdad que es lo máximo que tu pareja tenga foto. Me parece perfecto. Pero bueno, Gida, obviamente en este momento está feliz, está enamorada. Ya no sé si va a continuar haciendo este tipo de contenido porque lo último que he estado subiendo ha sido que la gente le dice como que, ay, si tú te has quedado sola y soltera. Sí, pero no me quieren soltar. Bueno, o sea, ella está ahorita embelesada, embobada, súper ilusionada, como una niña de 15 años, que me parece perfecto. Ella está feliz y lo está disfrutando. Pero vamos a ver si poquito a poco nos va a ir metiendo este fotógrafo por los ojos para ver si también está en su contenido o no. Pero bueno, dejemos a Gida tranquila y está enamorada. No nos vamos a meter en su relación porque ella está feliz y contenta. Pero tenemos mucho más aquí en el programa. Así que no te despegues porque nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Un Día en el Món.